Muy buenas chicos de la Federación, una semana más en el programa y esta semana pues vamos a abrir algo nuevo, que son entrevistas y estamos muy emocionados porque para ser la primera entrevista que vamos a hacer de este ámbito tenemos a un auténtico campeón del mundo, no todos los días se puede decir que tenemos un campeón del mundo con nosotros y estamos muy orgullosos de que nos dé su espacio, su tiempo, que es muy justo, pues para hablar un ratito. Sin más dilación, antes de presentar a dicho boxeador, Manolo, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí y además de poder entrevistar a un amigo como es Orlando, que tenemos un feeling muy grande los dos, nos conocimos en las Islas Canarias hace algunos años y la verdad hemos mantenido contacto y es una gran persona y estoy muy contento y estoy deseando cerrar ya todo para cerrarlo también aquí en Galicia. Vale, antes de empezar con la entrevista y contarnos su historia, háblenos un poco de la idea que tuviste de hacer estas breves entrevistas a diversos deportistas del mundo del boxeo. Bueno, yo creo que es importante porque la vida de los boxeadores son vidas muy... están encargadas de mucha emoción. El boxeo es como la vida, de muchos momentos muy duros, de mucha emoción y además pueden significar y pueden aportar muchas cosas a los chicos que están ahora comenzando, que tienen un sueño y pueden ver en esta gente lo que es el boxeo en sí, lo duro que es, pero también que con ilusión, con trabajo, con entrega se puede llevar a cualquier lado. Muy bien, Manolo, pues ya sin más dilación vamos a presentar a un gran campeón como es Orlando Cruz. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Sumamente bien contento y como dijo Manolo, tenemos un lazo de amistad bien estrecho. Lo conocí, como bien dijo, en las Canarias, que me encantó allá en Tenerife. Y fui a un evento de boxeo y ahí me hicieron un reconocimiento de cual es bien importante para mí, de que me reconozcan a nivel, no solamente en mi país, sino a nivel mundial, nacional. Así que, y siempre hemos tenido esa comunicación, nunca paramos la comunicación en Jim Manolo. Así que, muy contento con todo lo que está pasando y agradecido también por estar contigo. Pues muchas gracias, Jim Manolo. Bueno, la verdad que la pena que tuvimos, Orlando, es que vino la pandemia después y nos truncó muchos planes y muchas cosas. Pero bueno, hemos salido de todo eso y ahora vamos a ver si el futuro vuelve a conseguir que nos juntemos, que nos veamos y que trabajemos por un proyecto común. Pues, si más, quiero que te presentes en un minuto y nos cuentes brevemente tu historia. En un minuto, ok. Mi nombre es Orlando Iván Cruz Torres. Soy de la ciudad San Juan, Puerto Rico, del país San Juan, Puerto Rico. Yo comencé mi carrera a 7 o 8 años alrededor, a nivel de aficionado. Obtuve 221 peleas aficionadas, del cual estuve sin número de torneos internacionales y mundiales, como lo fue el Centro Americano y del Caribe, que fueron en Venezuela. Los Panamericanos que fueron en Winnipeg en el 99. El Mundial en el 2000 en Cuba. Y en ese mismo año fui a los Juegos Olímpicos en Sydney, Australia. Eventualmente, paso después de las Olimpiadas, meses después de los Juegos Olímpicos, de ir a los Juegos Olímpicos, paso a lo que es a nivel profesional, ya, firmado profesional. Ahí estuve ligado con el señor Ricardo Maldonado, un gran promotor que tuvo a Barrera, que tuvo a Marqués. Entonces, con él estuve firmado. Luego, pues, de mi carrera, seguí mi carrera. Luego, pasé a firmar otro contrato grande con lo que es Golden Boy Promotion, que es Oscar de la Olla. Ahí estuve ligado con él también. Estuve algunos años, hice unas 4 o 5 peleas. Luego, entonces, me firmé en otra casa promotora, de cual le llevo un nivel que, pues, tuve mi primera aparición como tal, en lo que es el Showtime de New Generations. Y ahí fue mi primer catapunk. Ahí peleé con Leonido Miranda, de México. Tenía 37 y 28 knockouts, creo que era. Estaba invisto. Me echaron a IASTO y lo noquí en el round 6, creo que 6 o 5. Y ahí ya, pues, subí el nivel. Luego, entonces, me ligó de ese promotor, porque se me acabó el contrato y no renové el contrato con él. Y paso a lo que es con la compañía All-Star Promotion, que es la compañía de Tutu Sábala en Florida. Y ahí estuve hasta ya que me retiré de Bosial. Bueno, un currículum bastante pequeño. No son muchas cosas. Es ironía. No, pero como me diste un minuto, pues, porque si te cuento... No, no, te lo está diciendo con sarcasmo. Dice, no son muchas cosas. Es decir, ¿cuántos boxeadores puedes decir que tienen una carrera aficionada de 200 y pico de combates, que han estado en campeonatos del mundo, en Panamericanos, en unos Juegos Olímpicos? Y yo te quería preguntar una cosa, Orlando. El participar en los Juegos Olímpicos, ¿participaste representando a Puerto Rico, si no me equivoco? Pues, mira, tú sabes que sí, pero yo hice el equipo de USA. Yo fui que gané las inminiaturas acá para representarlos, a los Estados Unidos. Pero creo que me pudo más el orgullo de representar a mi país, a mi país que me vio crecer, que me vio desarrollarme en toda faceta a nivel, desde aficionado, desde pequeño. Fui también subcampeón en los Juegos Olímpicos, que no son unas olimpiadas, pero junior, que fueron en México. Y tuve una carrera excelente a aficionada. Estuve compartiendo con Miguel Cotto, que fuimos juntos en el mismo Juego Olímpico. Y Bacard de Gerón, que fueron dos veces campeón mini mosca. Y nada, realmente es algo bonito. Toda mi carrera siempre es algo lindo, me recuerdo muy bien. Y vivir en los Juegos Olímpicos, no otro mundo va a unos Juegos Olímpicos. No otro mundo, la gente se piensa, porque todavía hay gente ignorante al tema, piensan que te dan un pasaje, ah, mira, vas para los Juegos Olímpicos, y te dan un pasaje. No, yo tuve que ir a pelear con todas las Américas, y solamente cuando yo fui, se celebraron tres preolímpicos. El primero fue en Tampas, el segundo fue en México, y el tercero fue en Argentina. Y yo fui al último, a los primeros dos no pude ir, pero fui al último. Y había que coger oro. O sea, había solamente un boleto. No podía coger ni plata ni bronce. Entonces, dando un poquito más para atrás, yo era que iba a representar a todos los Unidos, porque yo me gané, yo me gané, las eliminatorias las hice, y me gané al número tres, y al número uno, la final, de la nación. Y ya me colocan, vuelvo y peleo con él otra vez, y le gano otra vez. Porque nadie sabía quién yo era. Nadie sabía de dónde yo había salido. Porque yo, pues, tuve una mala decisión en Puerto Rico, una decisión, como todo en este deporte, hay decisiones que no todo el mundo está de acuerdo. Y en una eliminatoria para el Mundial, juvenil, me robaron la pelada asquerosamente. Un descaro me hicieron en Puerto Rico. Y yo decido irme para, lo que es para la ciudad de New York, en Junkers, y me fui a vivir con mi hermana. Y ahí fue que empecé yo a ir a los torneos como tal, a los P.A.L., que son las ligas policíacas, después fui a los Under 19 Championship, que son como unos nacionales, y después entonces fui para los regionales, y todos esos torneos yo los gané. O sea, me gané a los que están en el top, y todo el mundo decía, ¿Quién es él? ¿Dónde sale ese N? Y entonces, cuando entro a lo que es el USA Olympic, ya entonces hice la eliminatoria, lo bueno, la gano. Pero entonces ahí, cuando gané la eliminatoria, ya estoy en Colorado, y llamo a mi entrenador, que fue el que me hizo desde chiquito. Y le digo, Jim, me dijo, con Natulation, vi que saliste, vas a representar a la Olimpiada, acá en Sydney, realmente, ¿qué hay en Puerto Rico? No, en Puerto Rico empiezan, esta semana, las eliminatorias. Se va a sacar el campeón de Puerto Rico, que es el que va a ir al torneo, para clasificar por Olimpiada. Y yo dije, yo voy para allá. No, Orlando, no hagas eso, que mira, que te vas a meter en breve, para hacerte el cuento de algo, pero corto. Fui a Puerto Rico, me gané el campeón nacional de Puerto Rico, hice el equipo, luego entonces se enteraron, el comité de Estados Unidos se enteró, y eso me podían hacer una demanda, porque pasa el límite, le falta el respeto prácticamente. Pues entonces, el comité de Estados Unidos se comunicó con el comité de Puerto Rico, y ellos, para no sancionarme, porque tenía que pagar una multa, dijeron que había un torneo, era un dual entre Puerto Rico y USA, y se celebró en Seattle, y ellos dijeron, si Orlando le gana a Clara Bison, que era el que yo, que era otro, que subió a número uno, pero yo no había peleado con ese, si él le gana a Clara Bison, pues nosotros le perdonamos. Y yo peleé con Clara Bison, me acuerdo que fue en Seattle, y bueno, le di un anime, le di una pela, y ya entonces pues ellos, se quedaron mordidos, porque dijeron, perdí un, un buen atleta, si fue a representar a su país, ok, cool, y yo pues entonces, representar a Puerto Rico, y fue un honor, un orgullo, un desfilar, como dije ahorita, no todo el mundo va a unos Juegos Olímpicos, eso es un sueño, eso creo que ese es el top, de lo que es una carrera, amateur, y, y, y estoy en los libros, so. Perdona, yo he escuchado a muchos grandes campeones mundiales, que han estado en campeonatos mundiales, y han estado en Juegos Olímpicos, que lo más grande que han vivido en su vida deportiva, ha sido representar a su país en los Juegos Olímpicos. Claro, somos el, 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 la, el grupo que fue en el 2000, el grupo que fue en el 2000, tuvo tres campeones mundiales, y eso, todavía no, hasta el sueldo de hoy, han salido uno, creo que uno, no pasa de uno, pero en ese año, que fuimos, fue Miguel Cotto, que ustedes, tú lo conoces, a Iron Board, a Iván Calderón, a Iván Calderón, lo conoce todo bien, porque el título se lo quitó un amigo mío, a un español. Sí, pues entonces, eh, fuimos tres, que fuimos campeones mundiales de esa, de esa, de ese, de esos Juegos Olímpicos. Qué bien, y mira, después comienzas tu carrera, y si no me equivoco, debuta, si no tengo dos malas que las cosas, tengo que poner las gafas, porque cada día, lo menos, ya tengo una edad, debutas en el, vamos a ver, vas a ser profesionalismo, vas a ser en el 2000, cuando vuelves de debutas, y estás hasta el 2009, sin perder ningún combate. He mirado tu historial profesional, y la verdad es que te has cruzado con gente, cuidado, eh, pues mira, te has cruzado con, con, con el cine salido, por ejemplo, que es un trayendo, con el Will López, es decir, es decir, has tenido una carrera, eh, dura, has tenido una carrera buena, eh, has tenido una carrera, muy, 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 muy dura, y, y, además yo, que te he visto bocear, me parece que es una persona, muy agresiva, pero inteligente al mismo tiempo, y aparte que, debes de hacer daño, ¿no? con tus manitas, ¿no? Yo soy una persona que, si me tengo, yo soy, yo era una persona, en cuanto estaba boceando, que yo era muy, yo, yo, yo soy muy contra, contra golpeador, yo, yo nunca me quedaba para un siempre estático, a mi rival, siempre me movía, combinaba, me movía, boceaba, me movía, y siempre estaba boceando, pero cuando yo me tenía que parar, como nosotros decimos, a guayar, a, al cambiar el golpe, pues lo hacía, y, y, y me funcionaba bien. ¿Y qué, qué destacarías tú más de tu, así como en la, en tu carrera amateur, el, el tema, el tema olímpico, ¿cuál es la pelea, para ti, que te ha marcado, en el, en el boxeo profesional? Eh, ¿tanto como aficionado y como profesional? No, como profesional. Como profesional, la pelea que más me marcó, fue mi, mi primera derrota. Sí, ¿con quién ha tu visto? Mi primera derrota, creo que la tuve con, Cornelius Locke, Cornelius Locke, se llama así, Cornelius Locke. Eh, Cornelius Locke, sí. Fue, en el, en el gran gato de Las Vegas. Eh, yo fui el que abrí la función, de HBO, Pepperville. Sí. So, y, me acuerdo que en esa pelea, en la main event, era, creo que era, Marquez con Mayweather, si no me equivoco. Y, fue mi primera derrota, me noquearon, me noquearon él, en el round, creo que fue seis, o ocho, no me recuerdo, pero me paré, yo me paré, obviamente, pues, el, el, el referee, optó por parar la pelea, que se lo, yo digo siempre, que, que los referees están para cuidar a los voceadores. Sí. Y si un referee, inteligente, ve, que un voceador, cuando lo mira en sus pupilas, en sus ojos, ve que no está, que no está en sus capacidades, para seguir continuando el combate, pues, él paró la pelea, él lo hizo muy bien. Yo, después me puse a ver la pelea, y vi que, ok, me paré, pero, estaba como desorbitado todavía. Y nada, en ese momento, me da rabia, impotencia, porque, obviamente, perdí mi invisto, eh, mi gente de Puerto Rico lo vio, mi familia estuvo ahí, que lloró conmigo, eh, mi equipo de trabajo, ¿qué te puedo decir? Una derrota, en su, en, una derrota en el voceo, es algo, que marca, claro, a ver, quien me marcó esa, esa fue esa derrota, me marcó, porque yo podía, yo sabía que yo podía ganarle, y le estaba ganando, estaba, haciendo un buen papel. Llegó un golpe, un golpe, un golpe de suerte, y llegó, y, me entró bien, y, pues, me tiró, me levanté, no estuve, como dijo ahorita, no estaba de acuerdo, que yo continuara el combate, y para el combate. Bien, el deporte, es, es muy duro, el boxeo es muy duro, ya, sí, la gente, que, que nos subimos sonriendo normalmente, sabemos lo que decimos, eh, pero, eh, hay gente desde fuera que no lo entiende mucho, ¿sabes? Pero, yo siempre digo que en el fútbol, eh, pierdes, 3-0, y te duele el orgullo y tal, pero cuando te noquean, o te, o pierdes en el boxeo, que normalmente es porque has recibido más golpes, que el rival y tal, es como un, un, un doble, o un 3-0, es algo amargo, algo amargo. Te, 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 aparte son deportes individuales, vosotros, por ejemplo, con la pasión que lo vivís en Puerto Rico, por ejemplo, pues claro, tenemos que hablar de Puerto Rico, Puerto Rico es una potencia en el boxeo, porque vosotros habéis tenido a, pues fíjate, ya no, hablamos ya de felicidad, pero, al Chapo, ¿cómo se llama? Chapo Rosario, habéis, habéis infinidad de grandísimos campeones, tenéis una rivalidad con México, tremenda, se han hecho grandísimas peleas entre México y Puerto Rico, se paraliza el país, yo recuerdo que, que, que una vez Roberto Durán me dijo, cuando perdí con Leonard y con el famoso, que es lo más, dice, tuve que estar un año sin salir de casa, porque la gente no entendía, no me, no, no, eso mismo, cuando yo perdí, pues la gente como que, no todas, ¿verdad? Pero, hay mucha gente que como que lo ve como que, ah, eres una, ya eres una porquería, o no sirve, o eres, eres, lo que sé, ya, ya no te vamos a hacer caso, no te vamos a seguir, y eso, y eso hace que, que nosotros como atleta, pues, nos sentamos, nos sentimos mal, porque realmente, pues nosotros peleamos por orgullo de nuestro país, y que nuestro país nos apoye, altas y bajas, malas y buenas, en derrotas, en victorias, es lo mismo, hay que apoyar, entonces pues, es complicado, si no lo entienden, ¿cómo, cómo, cómo es el, el boxeo actual? Ahora, el boxeo actual en Puerto Rico está subiendo ahora, estuvo, eh, muy, muy, muy bajo, teníamos solamente más que un campeón mundial, ahora tenemos cinco, cuatro varones y una fémina, que es Amanda Serrano, eh, increíble, ella, esa ha sido, ella, esa ha sido siete campeona, siete veces campeona mundial, en diferentes categorías, ella, como que sube, como que baja también, así que, ella, yo vi la pelea, ella se va a recortar el pino, ella va a ser una, es una, una, yo vi la pelea, el año pasado de ella con Amanda Serrano, con, con Casey Taylor, y para mí, para mí fue la pelea del año, por encima de los hombres y de todo, fue la pelea del año. Y ella estuvo a bordo de noquear a Taylor, a bordo. Fue una pelea, por parte de las dos, yo me quito el sombrero con Katie Taylor también, eh, fue una pelea muy competitiva, muy buena, y te preguntaba esto porque, hay mucha, hay mucha, aquí a Europa nos llega mucho, aquí, el boxeo, salvo Inglaterra, no es tan importante como, como en Latinoamérica, o como en los de Asia, pero, eh, eh, tú como, por ejemplo, yo que tengo amistad con, con, con el hermano de Canelo, y con, con la familia y tal, tú como ves el tema de Canelo, porque tiene muchos detractores, y yo veo Canelo un tremendo boxeador, veo un boxeador muy bueno, pero que, quizás, no sé, no sé, cuando estás tan arriba, eh, a no todo el mundo le gusta que te van a ir las jonas, tú confinas de él. Eh, he tenido la oportunidad de compartir con él, en varias ocasiones, hemos hablado, y yo lo noto, una persona, centrada en lo que él quiere, una persona que está enfocada, en, en echar adelante a su familia, una persona que, pelea, y se entrena, como si fuera una pelea de campeonato mundial, todos los días, y, y ha sido muy inteligente, eh, eh, yo entiendo que, como digo, no una noche la va a tener, todo el mundo bien, la noche más la hemos tenido a todo el mundo, eh, los que están en, en esta carrera de boxeo, que es bien sacrificada, que mucha gente lo ve tan fácil, sentado en una butaca, no hace una cerveza, no hace un trago, pero trebatas ahí arriba, y ponte esos guantes, ocho onzas, o ese vendaje que te hacen, que cada vez que pasan los asaltos, se moja, y se pone duro, ese vendaje, eso, la gente no ve eso, la gente no entiende eso. Sí, sí, oye, ¿qué tal está Miguel Cotto? ¿Tú tienes contacto con él? Porque, sí, me parece un hombre sensato, me parece un hombre que, yo estuve en Nueva York, cuando le ganó a Maravilla Martínez, nosotros ya habíamos ido a apoyar a Maravilla, porque Maravilla reside aquí en España, y la verdad que todo el mundo dábamos, que iba a ganar Maravilla muy fácil, yo, la verdad que cuando vi el pesaje, vi a Maravilla, que le costó bastante el peso, y vi a un Miguel Cotto muy holgado, ¿no sabes? Pero nos sorprendió a todos el Cotto, Cotto tenía una carrera dura de cojones, y me parece un hombre inteligente, ¿qué tal está él? Cotto está muy bien, ¿tú me ves? Sí, sí, perfectamente. Cotto está muy bien, tiene sus negocios, tiene sus voceadores, ahora mismo tiene un voceador que se llama Oscar Cupiro Collazo, que es el campeón mínimo de las 105 libras de la OMB, tiene también a Tito Acosta, que fue campeón 108 libras de la OMB, y tiene a su esposa, que es Murillo, la mexicana, que es campeona también de la FIT, de la federación, sí, tiene mucho talento, tiene muchos prospectos, que están subiendo ahora en su compañía, tiene un equipo de trabajo excepcional, tremendo, Storzoto, Brian, tiene un equipo perfecto, desde años que, desde que comenzó su carrera como profesional, esa gente nunca se han despegado, yo he tenido contacto con Iván Calderón y con Miguel Cotto, siempre me llaman, o yo los llamo, o me mandan un mensaje, pero siempre mantenemos el lazo de amistad y de respeto conmigo, así que hace como dos semanas, tres semanas, me llamó, que iba para Florida, para ver si nos encontraban. Ah, qué bien, pues me alegro que vaya bien, porque la verdad es que desgraciadamente, la vida de muchos gozadores, están en la gloria, y después, verá mucha pena, los ves, vamos a hablar un poquito de tu vida ya personal, del aspecto personal tuyo, porque hay una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando te conocí, y cuando me contaste tu historia, y es una cuestión que la que debemos trasladar, y es cuando tú, en un momento dado, decides declarar tu homosexualidad, y nosotros conocemos chicos, yo soy presidente de una comisión, como decís vosotros, soy una federación territorial, tenemos chicos, pues, nos lo comentan a nosotros, pero, sabes, es muy complicado en un deporte, ¿qué le dirías? ¿Cómo viviste todo esto? ¿En tu familia, en el deporte? Si sentiste, después de que lo dijiste, porque tenía un mensaje muy bueno para la gente, te sentiste despreciado en el bolseo, o todo lo contrario, o, ¿qué hay en eso? Porque, a mí en mi cabeza, cuando me lo contaste, me volví para casa, sabes que mi hija se enamoró de ti, entonces, mi hija me venía hablando y tal, y me decía, oh papá, qué bueno, y, y, pero yo, yo pienso que conozco mi mundo, como en el fútbol, porque el deporte, sabes cómo es, y máximo nuestro deporte, dices, qué difícil para una persona, tomarla, pues que es muy valiente en ese momento, ¿eh? Porque fuiste el primer boxeador, en dar ese paso al frente, ¿eh? Sí, yo creo que, yo siempre he dicho que, que la vida personal de cada persona, creo que hay que respetarla, yo cuando di mi paso, este paso tan importante, ¿verdad? Que fue en el 2012, yo obviamente, pues, me eduqué, fui a con profesionales, ¿verdad? Porque tampoco voy a decir, hey, soy gay, hey, no sé, yo me preparé, yo me preparé mentalmente, físicamente, porque voy a decir una noticia, a la luz propia, en un deporte machista, que, que para mucha gente, se quedaron, así como que, en shock, pero tú sabes qué, te voy a decir algo, tuve más apoyo, que negatividad de la gente, más en el ámbito vocístico, o sea, tuve mucho apoyo, de, de, de tanto de mis oponentes, eh, su equipo de trabajo, mi equipo de trabajo, mi familia, amistades, te puedo decir que, el 95% fue favorable, a, a la decisión que yo dije, si el otro 5%, a mí no me interesaba, porque realmente a mí, no me pagan los biles, ninguno, o sea, a mí como que, lo que más importante, era mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, se tardó, se tardó, bastante, en aceptar, que yo, yo era un, yo era gay, mi mamá, no, las mamás de uno, son como más, sienten, claro, pero, son más blanditas, ¿verdad? y, y ellas saben que, que un hijo es, es un hijo, es algo bonito, y me apoyó, fíjate, me apoyó, todas mis familias me apoyaron, eh, como dije, amistad, equipo de trabajo, no tuve, eh, tuve mucha aceptación de mucha gente, so, no te puedo decir nada negativo, tanto en Puerto Rico, como cuando fuera, todo fue, todo fue bien. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la verdad, Horrando, yo lo digo muchas veces, has dicho una realidad muy grande, ¿no? Yo digo, la realidad personal de las personas, vamos a ver, no me interesan, me interesa cuando me dicen, pues, que un amigo, pues, oye, tiene una enfermedad, pasa esto, tiene cualquier cosa, ¿sabes? Y dices, coño, ¿qué tal va? A ver, lo llama, ¿sabes? Después del aspecto íntimo de cada uno, nunca me ha interesado de nadie, ¿sabes? Ni me ha preocupado, pero es cierto que muchas veces, encuentras gente que se escuda en ciertas cosas, eh, como para dar pena. Yo cuando te conocí, me impresionó tu fuerza, y aparte te estoy sintiendo ahora a hablar, y me estás poniendo la piel de gallina, porque eres una persona que dices, me preparé para esto, lo medité, lo hice, es decir, que normalmente se asocia al boxeo, pues gente que no está bien de la cabeza, gente que hace las cosas sin pensar, gente que después piensa en que en el boxeo, no sé, que somos demonios todos los que están alrededor, que hay, son todos mafia, delincuencia y tal, y yo muchas veces le digo a la gente, qué pena, qué pena, por eso, ahora te estaba sintiendo, creo que a la gente cuando lo escuche, le va a impresionar, porque tu testimonio es un testimonio bonito, y tú eres una persona, que además, podrías ayudar, nosotros tenemos un chico, que es homosexual, en el equipo junior, es decir, tiene 15 años, y muy bien, y los compañeros, muy bien, ya todos están, y viaja, y se ríe, es decir, no tiene ningún problema, pero sí que al principio vino a hablar con nosotros, y a la primera vez que se lo contó fue a mi hija, entonces, ves a un crío tal, pero ves la relación de los demás, y dices, joder, qué bonito, ¿sabes? porque nadie se mete, a la gente le da igual, y dice, no, si yo, además es un tremendo boxeador, a mí lo que me interesa es como boxea, tal, y la gente lo va a ver, y la Niemann, ¿sabes? y digo, qué bonito, y ahora lo estabas diciendo tú, y digo, qué imagen tan fea a veces hay del boxeo, y después no, 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 no hay nada de eso, ¿sabes? yo misma, yo no sé, cuando volviste al gimnasio, yo me imagino que nadie te dijo nada, ¿no? No, realmente no, este, se me pegaban, y me decían, como que, ah, papi, te vamos a apoyar, lo que hiciste, lo que hiciste, de forma, o de hombre, de caballero, aquí no ha pasado nada, así que eres mi pana, y eso es, pero obviamente, eh, yo evitaba, yo, 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 por ejemplo, eh, cuando no lo dije, obviamente, pues, en las duchas, uno se quita la ropa, se están viendo el nube, whatever, y yo, ya cuando lo dije, yo evitaba, ducharme en el baño, eh, me llevaba una camisa, como terminaba sudado, una camisa, me ponía, mi pullover, y me iba para mi casa, y me iba en mi casa, o sea, evitaba eso, porque, no quería que ellos lo vieran, como que, ok, Orlando no está ligando, o que, o sea, y yo, pues, siempre mantuve ese espacio, y, 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 tampoco, por mi cabeza pasaba, como que, ah, lo quiero ver, la sonda en el nube, o quiero ver que se mete en el baño, porque no, mi mente no está así, o sea, no era así, y tampoco ha sido así. Fíjate, los boxadores, me decían una vez, las chicas estas, las wrong girls, decían, yo cuando la primera vez que vine al boxeo, y me meten allí en un vestuario, os veo a todos y tal, y, me decían ellas, empezamos a desnudarnos, claro, después llegábamos de boxear, nos salen, nos desnudábamos, nos poníamos a dudarnos, los camerinos eran muy pequeños, o sea, están bien con nosotros, y, claro, nosotros llevamos siempre, nos van a faltar el respeto, y si nunca nos dijiste nada, todo el mundo era súper correcto, mira, por favor, si tú quieres, hemos trabajado de gogós, donde más respetuoso se ha convertido a la gente, ha sido en el boxeo, se lo digo a mis amigas, que no se lo creen, es, 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 es increíble, sí, sí, y como digo, este, tuve una carrera excelente, eh, y amo el boxeo, lo veo, me, me disfruto los, los grandes combates, me disfruto, eh, el talento que está subiendo, que, 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 que son, van a ser el mañana, ¿verdad? eh, a ver que uno, uno sube y baja, y viene otro más, y así sucesivamente, ¿verdad? Así que yo, yo me disfruto todo esto, eh, hasta soy el de hoy, voy a mi, voy a mi tierra, la gente me admira, me respeta, una foto aquí, allá, eh, existe, existe esa esencia de, de respetar, ¿verdad? Y, y, y de no cruzar la línea, entonces, eh, la gente, incluso, me dicen, ojalá y todos, algunos gay fans como tú, tú eres muy caballeroso, tú eres muy, tú respetas, hay muchos que a veces, eh, se les desafan. Perdona, Orlando, yo creo que no, no, es a lo que te iba yo antes, el ser una persona respetuosa, no va en si eres, etero, homosexual, lesbiana, va en la persona, y tú eres una persona respetuosa, y eres una persona correcta, como hay gente que, que puede ser lo que sean, que no lo son, porque no son respetuosos, no son correctos, pues, como toda la vida, porque todos, nacemos de una manera, nos asimilamos, pues, de nuestros padres, en la escuela, y a veces, eh, dos hijos de un mismo padre, y uno sale súper educado, y otro es un sinvergüenza, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso no va en la sexualidad, de cada uno, porque la sexualidad es algo, que es algo privado, de cada uno, yo creo que, que el respeto, tú eres una persona, aparte que tienes facilidad de palabra, facilidad de comunicación, y, y, y aparte, eres una persona entera, es una persona, muchas veces, una persona con una carrera como la tuya, piensan que, pues, ya sabes, lo dicho, está sonado, no sabe hablar, y es una maravilla, escuchar a gente como tú hablar, porque sois un ejemplo, para, yo creo que, muchas veces, antiguamente, no había sonados, había gente con mucha incultura, que venían de pasar mucha hambre, y no se formaron después, y les pasó lo que les pasó, con el éxito, se comió el éxito al gochador. Sí, no, igual yo, 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 yo he sido ejemplo para, para otros atletas acá, en, acá en los Estados Unidos, eh, que no se atreven, por miedo a, a rechazo de su familia, o rechazo de sus amistades, y, y, a veces me escriben, yo les escribo, yo los aconsejo, eh, porque obviamente, pues, hay muchos que, hay una tasa de porcentaje grande, que, de, jovencidos que se deprivan de su vida, porque, pues, no tienen ese apoyo familiar, ese apoyo de mamá, de papá, y, y tienden a, a suicidarse, ¿verdad? Y que es algo horrible, que es algo aterrador, no sentir ese apoyo familiar, no sentir ese apoyo de mamá, no sentir ese apoyo de, de un hermano, de un amigo, y todo es un rechazo, eh, todo es un discrimen, eh, y, y eso para mí, yo detecto eso, así que, siempre he sido partícipe, de dar charlas, de vez en cuando, a jóvenes, ¿verdad? que están subiendo, o jovencitos que están todavía en, en esa transición de que, se lo digo a mi papá, no se lo digo a mi papá, yo le digo siempre, pues, obviamente, pues, mira, busquen, busquen ayuda profesional, primero, ¿verdad? que, que los eduquen, que, que los aconsejen, ¿verdad? Que ellos puedan escuchar a ustedes, y ustedes expresarles, el sentir, ¿verdad? Desde entonces, cuando se están preparados, cuando se sientan con su mamá, con su papá, y ahí, pues, ellos van a tomar la decisión, pero ustedes, sáquense en esa carga de encima, como lo hice yo un día, me saqué ese, esa carga, ese peso que sentí en mis hombros, de que no me dejaba vivir, porque yo no quería vivir una doble vida. Yo estuve con, con mujeres, tuve novia, pero, no me sentí, en el momento que yo no me sentía a gusto, no me sentía bien, y para fingir, un amor, que no me va a hacer feliz. Haces daño a la otra persona. Yo, a la otra persona. No, entonces, y conozco a muchos que están así, en ese caso, conozco a muchos que viven una doble vida, que están con sus mujeres, y pues, pero, pues, no, no están de todo, eh, de acuerdo, mira, te voy a contar un, un testimonio que tuve con un, con un hace poco, tiene, duró 28 años con su esposa, 28 años, 28 años con su esposa, tiene sus hijos, y me, él me está contando, que fue, como que fue obligado, a que, a que se casaran, sí, prácticamente la familia lo obligó, a que se casaran, ya entonces, después de grande, ya tiene como, no sé si cuánto, 50 años, después de grande, fue que se vino, a separar de su esposa, porque, ya se cansó de, de, de estar así, y yo digo, pero entonces, tú tienes que hacer eso, desde un principio, darle un stop a eso, porque, pues, viviste 28 años, una vida que no era tuya, viviste, viviste 28 años, una mentira, sí, 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 pues mira, Orlando, no vamos a hablar más, ¿sabes por qué? Porque cuando te tenga aquí, en Galicia, que, quiero que, que estés con todo, ¿sabes? Nosotros, tenemos este año más de, creo que son cerca de 4.000 y pico, licencias de niños, quiero que veas, nuestras escuelas, como trabajan y tal, pues, que hables con la gente, que, como tú te expresas, y a ver si, que estamos tratando de trabajar, con la Consejería de Igualdad, y con, con los Ayuntamientos y tal, a ver si también, podemos hacer que haya, que haya algún evento deportivo, para que tú también nos veas, yo sé que te gusta mucho el boxeo, y estemos ahí hablando, y charlando, y, 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 no quiero, no quiero extender mucho más las, las cosas, porque, me parece tan interesante, que quiero guardarlo para aquí, ¿sabes? Para cuando estés aquí con nosotros. Y nada, oye, enhorabuena, que sé que te casaste hace poco, ¿no? Hace un año te has casado, ¿no? No, eh, vamos, dos años. Bueno, tenemos, tenemos, eh, cuatro años, de relación. Kel, ¿cuántos años juntos? Oh, ok, cuatro, ¿y cuántos amables? Dos. Ah, el link, ¿no?